En el mundo acelerado y moderno de hoy en día, lleno de tecnología, cada momento cuenta. La terminal en carril de AppCard permite y agiliza que la experiencia de comprar y lealtad fluya y sea más rápida. Con la terminal en carril de AppCard, los clientes tienen la habilidad de ver y aplicar cupones fácilmente en la misma transacción, asegurándose de que cada cliente ahorre con cada compra. Despídete de las ofertas desaprovechadas. Con la terminal en carril de AppCard, ahora los clientes pueden aplicar sus cupones ahí mismo y en ese momento, ahorrando en esa misma transacción. Es tan fácil, mientras la cajera escanea los productos, el cliente simplemente ingresa su número de teléfono y toca los cupones que aparecen en la pantalla de AppCard. Ya no hay necesidad de planear o perder tiempo buscando y recortando cupones antes de salir al supermercado. AppCard garantiza que los clientes nunca se pierdan de una oferta o descuento. Es una experiencia sencilla y rápida en la que todos ahorran sin molestias. Aplica y ahorra en solo una transacción. Aprovecha cada oferta, descuento y promoción. Que cada momento y cada dólar cuenten con AppCard. Aplica y ahorra en solo una transacción.